Hola niños, seguimos con alegría y gozo, cantando y celebrando nuestra independencia de Panamá de España. Con ustedes vamos a tener a nuestra estudiante Cristel, que nos va a deleitar con la canción Marcha Panamá. Panamá, la patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá con alegría, al mirarte así de adiosa. Cuando veo tu bandera de precioso tricolor, abrázate con gran júbilo quisiera, expresándote mi amor. Panamá del alma, de tu celda, de tu selva has escuchado los rumores. Panamá del alma, siempre goce tu calma, siempre goce tu calma, en tu cielo vi magníficos colores. Panamá, querida, oh permite que yo muera en tu regazo, tuya será mi vida, tuya será mi vida. Panamá, tuya será mi vida, tuya será mi vida, siguen siendo libre y bella Panamá. Muy bien Cristel, felicidad. La patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá con alegría, al mirarte así de adiosa. Cuando veo tu bandera de precioso tricolor, abrazarte con gran júbilo quisiera, expresándote mi amor. Panamá del alma, de tu selva has escuchado los rumores, tuya será mi vida, tuya será mi vida. Oh, Panamá querida, oh permíteme que yo muera en tus regazos, tuya será mi vida, tuya será mi vida, sigue siendo libre y bella Panamá. Gracias. Muy bien. La patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá con alegría, al mirarte así de adiosa. Cuando veo tu bandera de precioso tricolor, abrazarte con gran júbilo quisiera, expresándote mi amor. Panamá del alma, de tu selva he escuchado los rumores, siempre goce de tu calma, siempre goce de tu calma, y en tu cielo mis magníficos colores. Panamá del alma, de tu selva has escuchado los rumores, tuya será mi vida, tuya será mi vida, sigue siendo libre y bella Panamá. Muy bien. He escuchado los humores, siempre, siempre goce tu cama, siempre goce tu cama, y en tus cielos vi magníficos colores. Estás así grandiosa cuando veo tu bandera, de precioso tricolor, abrazarte con gran júbilo, quisiera expresarte mi amor. Panamá querida, del alma de tus selvas, escuchando los humores, siempre goce tu calma, siempre goce tu calma, en tus cielos vi magníficos colores. Panamá del alma, de tu selva he escuchado los humores, siempre goce tu calma, siempre goce tu calma, en tus cielos vi magníficos colores. Panamá querida, oh permita que yo muera en tus regazos, tuya será mi vida, tuya será mi vida, tuya será mi vida. Panamá. Panamá, la patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá con alegría, al mirarte así grandiosa. Panamá, la patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá con alegría, al mirarte así grandiosa. Panamá, la patria mía, cuando veo tu bandera, de precioso grito color, abrazarte con júbilo, quisiera expresándote mi amor. Panamá del alma, de tu selva he escuchado los humores, siempre goce tu calma, siempre goce tu calma, y en tus cielos vi magníficos colores. Panamá querida, oh permíteme que yo muera en tus regazos, tuya será mi vida, tuya será mi vida, siendo libre bella Panamá. Muchas gracias. Panamá, la patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá. Panamá, la patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá. Panamá querida, oh permíteme que yo muera en tus regazos, tuya será mi vida, tuya será mi vida, sigue siendo libre y bella Panamá. Panamá, muchas gracias. Muy bien. Panamá querida, oh permíteme que yo muera en tus regazos, tuya será mi vida, tuya será mi vida, sigue siendo libre y bella Panamá. Muchas gracias. Muy bien, felicidades. Con alegría, al mirarte así grandiosa, cuando veo tu bandera de precioso tricolor, abrazarte con gran jubilio quisiera expresándote mi amor. Panamá del alma, en tu selva he escuchado los rumores, siempre goce tu calma, siempre goce tu calma, y en tus cielos vi magníficos colores, Panamá querida, oh permíteme que yo muera en tus regazos, tuya será mi vida, tuya será mi vida, sigue siendo libre y bella Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias. Panamá. Panamá, la patria mía, suelo grato encantador, hoy te canto Panamá con alegría, al mirarte así grandiosa, cuando veo tu bandera de precioso tricolor, abrazarte con mi jubilio quisiera expresándote mi amor. Panamá del alma, en tu selva he escuchado los rumores, siempre goce tu calma, siempre goce tu calma, y en tu cielo vi magníficos colores, Panamá querida, oh permita que yo muera en tus regazos, tuya será mi vida, tuya será mi vida, sigue siendo libre y bella. Muy bien, Chanel. Seguimos celebrando la independencia de Panamá de España, y con ustedes tenemos a nuestra estudiante Chanel Sarmiento, que nos va a deleitar con una canción. Por detazos de mi cielo, con destellos de la aurora, con la alburada un anhelo, te dibujaron enseña ideal, las estrellas que en ti lucen, nos enseñan el camino, que conduce a tu destino, donde serás siempre inmortal. Oh bandera que agujosa en mi cielo azul flameas, que sea siempre la gloriosa que la antigua siempre seas. Cuando miro de tu lienzo de los iris reflejos, lleno de nostalgia pienso en el día en que estés lejos, pero yo quiero, bandera mía, que cuando me toque por fin marchar, que cubre entonces tu fuerza fría, tu lienzo adorado y descansar. Con detazos de mi cielo, con destellos de la aurora, con la alburada un anhelo, te dibujaron enseña ideal, las estrellas que en ti lucen, nos enseñan el camino, que conduce a tu destino, donde serás siempre inmortal. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Que viva! ¡Que viva la independencia de Panamá de España! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Panamá!